Hola a todos de Giramundo TV, quien habla es Caíque Santos, directamente de São Paulo, Brasil. Traigo algunos informes con resumen de las elecciones aquí en el país vecino, que se realizan el próximo domingo 2 de octubre. La población brasileña va a elegir a sus candidatos a presidente, jefe del Poder Ejecutivo Federal, pero también a gobernadores, es decir, a los jefes a nivel estatal y a los nuevos miembros de la Cámara de Diputados, del Senado y de los parlamentos regionales. El domingo de primera vuelta, la votación comienza a las 8 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Esto en la zona horaria de Brasilia. Hay algunos lugares en Brasil que tienen diferentes horas. Para el presidente, Lula y Bolsonaro lideran las encuestas electorales. En la última, liberada ayer en la noche, Lula, el candidato de izquierda, tiene el 50% de los votos fálidos contra el 36% del candidato de extrema derecha, Jair Bolsonaro. Para ganar el domingo, Lula necesita el 50% más uno. Por tanto, grande oportunidad de ganar y regresar a la presidencia. Si no alcanza ese número, la nueva votación solo entre los dos candidatos debe ser el 30 de octubre, cuando se realiza la segunda vuelta. Algunas encuestas indican a Lula como favorito en más o menos 15 estados y Bolsonaro en cinco, más el Distrito Federal. En la fase final de la campaña antes de las elecciones del domingo, los dos intercambian muchas acusaciones y ofensas. Además de distintas posiciones en el espectro político, Bolsonaro acusa a Lula de ladrón en recuerdo a casos que llevaron a prisión del expresidente, pero fueron anuladas por fachas en el proceso. Lula sigue diciendo que es inocente y tiene fuertes críticas a los cuatro años de gobierno de Jair Bolsonaro, principalmente en relación a la actividad de actuación de combate de la pandemia de COVID-19. Hay muchos votantes que eligen por uno o otro simplemente por ser anti-candidato, es decir, anti-Lula o anti-Bolsonaro. Pero, ¿qué preferirían? Quizás otro candidato. Aquí es lo que llaman voto útil. Ayer en la noche, siete candidatos a la presidencia participaron del último debate presidencial en una emisora de TV antes de las elecciones del próximo domingo. Estas son algunas, entonces, informaciones desde Brasil. Saludos a todos los hermanos argentinos.